Ahí estamos de vuelta con más de revirados, ya preparándonos para la larga lista de objetos deseados del mundo de la tecnología que nos va a presentar hoy. ¿Quién va a ser Gerardo Schaffer, por supuesto, con su bloque de meme mío? ¿Cómo andan? Bueno, ayer se estaba esperando, la semana pasada terminó el IFA en Berlín, donde hubieron varios productos nuevos. Esta semana le tocó a Apple presentar su nuevo iPhone 7. Todo el mundo estaba pendiente. Ayer a las 2 de la tarde, más o menos ahora, Argentina empezó la transmisión, terminó como 2 horas después, porque presentaron varias cosas. Pero lo principal era el iPhone 7, así que vamos a hablar un poco de eso. Ya tiene su video promocional de introducción. Y hay 3 cosas que se destacan, que son mejor cámara. Bueno, este es el 7 Plus, que está mostrando que tiene doble cámara, ahora te voy a contar. Tiene mejor cámara, los dos, el iPhone 7 y el 7 Plus. Eliminan el conector de 3,5 milímetros, el jack, para el auricular y suman un auricular inalámbrico ahora. ¿Que te viene con el celu? Bueno, va a salir un poquito más adelante y va a salir un poquito más caro. Ahora después te voy a hablar de eso. Pero también suma resistencia al agua y al polvo, cosa que los iPhones anteriores no tenían. Y bueno, todos los teléfonos de la competencia, hablamos de Samsung, el S7 y varias otras marcas, ya tienen resistencia al agua. Y bueno, ahí está mostrando todas las particularidades de la cámara, que ahora va a ser de 12 megapíxeles, con muchos mejores sensores de luz. Fotografías para sacar la cámara, para sacar fotos con poca luz. Y el 7 Plus va a tener doble cámara, que va a tener un zoom óptico de 10x, que es muchísimo. Y promete que con el zoom no se va a perder la calidad de la imagen, por eso justamente tienen las dos cámaras. Van a venir en nuevos colores también, oro, rosa, plata, negro mate y negro brillante. Va a seguir con la pantalla de 4,7 para el iPhone 7 común y de 5,7 para el 7 Plus. Ahí está mostrando la resistencia al agua, la calidad de la cámara en cuanto a fotos y filmación. Y los precios de este celular van a estar costando 649 dólares para el iPhone 7 y para el 7 Plus, 769. Hay mucha diferencia con el iPhone anterior. 120 dólares más. Con el iPhone anterior... En precio, sobre todo. En precio, es inclusive un poquitito más barato. Cuando recién salió el iPhone 6, el último que salió es el 6S Plus. Sí. ¿No es cierto? Los precios estos son muy similares, inclusive algunos encuentran más barato todavía que el anterior iPhone. ¿Y qué mejora? 40% el rendimiento del procesador. La batería te va a durar un poquito más porque dice, bueno, entre un 30 y 40% también te dura un poco más. Y la cámara mejora notablemente. Que iPhone había perdido muchos, bueno, muchos clientes, muchos usuarios porque la cámara había sido sobrepasada por todos los otros... Por ejemplo, con el Samsung, el S7. Era hasta este momento la mejor cámara del mercado. Ahora habrá que ver unas comparaciones con el iPhone 7 y el S7. Te decía, ¿cuándo va a salir este teléfono? A partir de mañana se puede preordenar ya y el próximo viernes, el viernes 16, ya se lanza a la venta. Pero los que quieran adquirirlo, ahora que están abiertas las importaciones, a partir de mañana lo pueden preadquirir, preordenar y el próximo viernes empiezan a la venta. ¿Qué más presentaron? Bueno, junto con el celular, los auriculares inalámbricos con Bluetooth justamente porque eliminaron el puerto de 3,5 milímetros. Así que vamos a ver el video un poco de lo que es este auricular. Hubo muchas críticas, ¿no? Porque hay gente que no le gusta esto. Apple siempre se destaca por innovar algo en sus teléfonos. Y bueno, ahora eliminaron el puerto de auricular. Introducen estos que son los AirPods. ¿Cuáles son las críticas? Y muchos dijeron que el diseño no está bueno. Que aparte del teléfono van a tener que pagar 159 dólares por estos auriculares. Y sí, el tema es que no te dejan opción, digamos, si ya sacaron el puerto. En realidad hay una opción, sí, porque van a traer un adaptador también para los auriculares. Los tradicionales. Para que se conecten, no por el cable de 3,5 porque no va a tener, pero que se conecten por la entrada de alimentación de energía, ¿no? Entonces, donde conectás para cargar el celular va a tener un adaptador para conectar los auriculares viejos. Pero recordemos, Apple ya había cambiado también el conector. No digas viejos, decís tradicionales. Yo tengo los viejos todavía y... Y porque ellos dicen que va a ser viejo, que esto va a ser el futuro. Todo, cosas inalámbricas, productos inalámbricos va a ser el futuro. Los micrófonos, por supuesto, estamos viendo ahí. Que están incorporados 159 dólares. Las críticas decían muchos consumidores es que, bueno, van a tener que desembolsillar ese dinero extra. Y además van a tener que cargar todos los días el auricular. Porque tienen 5 horas de autonomía. O sea, vos por 5 horas vas a poder ocuparlo si estás hablando o escuchando música. Y después 25 horas te duran si no lo estás ocupando todo el tiempo. Así que son algunas de las críticas. En el 2012 ellos habían cambiado ya. El puerto de energía era uno grande antes. Ahora que hubo uno chiquitito. Y bueno, van a ir con su estuche. Me da que muchos movimientos no podés tener. Nomás lo veo muy endeble, ¿no? Claro, aparte dicen... Estornobales se te vuelan en el auricular. Imaginate que hay gente que se le pierden los auriculares por todos lados. Estos que son así chiquititos no tienen cables, peor todavía. Lo bueno es que no se van a enredar los cables del auricular. ¿Sí o no va a ser para vos eso entonces? No, para mí igual yo no sé qué cosa es para mí. O sea, se me va a perder todo. Igual vengo con cable, sin cable, no hay problema. Como antes, que se ponía el celular en una cuerdita, ¿viste? Sí. ¿Se lo colgaba? Lo estoy pensando para los anteojos. Pero me dijeron que es muy de persona mayor por ahí tener colgados los anteojos. Porque no estás muy lejos. ¿De ser una persona mayor o de...? Claro. El tema, bueno, el tema de los auriculares esos es que están bastante caros también. 159 dólares es un precio bastante elevado por solamente unos auriculares. Sí. Lo bueno también que eliminaron el puerto ese, sumaron estos auriculares. Y el iPhone ahora tiene dos parlantes estéreos en el celular. Entonces vas a poder escuchar ahí desde el celular. Pero hoy en día, ¿quién escucha la música directamente del celular? Habiendo tantos parlantes Bluetooth, ¿no? Altavoces que uno los puede conectar. ¿Qué más presentaron ayer? Bueno, Super Mario Run. Así se llama el videojuego que va a salir exclusivo para Apple. Y estuvo justamente el creador de Super Mario, Mario Bros. Para presentarlo. Mirá. Ahí está el videojuego. La presencia de Shigeru Miyamoto. Así se llama este señor. Te dije quién era. ¿Me dijiste? Bueno, ahí lo va a presentar a Shigeru Miyamoto. Este, bueno, este es el CEO de Apple. Y ahí lo presenta. Hubo un convenio, ¿no? Con Nintendo. También hay un convenio con Niantic para que los Apple Watch tengan Pokémon GO. Los relojes de Apple tengan Pokémon GO. Bueno, ahora el señor este va a mostrar más o menos cómo es el gameplay del videojuego. Básicamente parece un clásico Mario 2D de los que jugábamos antes. Por supuesto, mejorado. Pero tiene tres modos de juego. Va a tener un clásico de aventura donde, bueno, podemos ir superando los niveles. Va a haber un modo online donde podemos jugar con los demás y así competir. Y también va a haber un modo de juego donde podemos construir nuestro propio castillo, por decirlo de algún modo. Ahí está, uno de los juegos. De los C.O. también de Nintendo. Y este juego va a ser exclusivo para iOS y va a salir para fin de año. Así que los fanáticos de Mario Bros. también pensando en esto, en sumar usuarios en Japón. Porque recordemos, Nintendo es japonés. Super Mario también es japonés. Ya lo vimos en las Olimpiadas. ¿Se acuerdan que el primer ministro de Japón se había disfrazado de Mario? Y ahí está mostrando más o menos cómo es el gameplay. Parece bastante divertido. Habrá que probar los tres modos de juego que va a tener. Super Mario Run. Seguramente van a lanzarlo un mes, dos meses antes para Apple y después seguramente se va a ir a Android también. Porque no todo el mundo tiene iPhone y a no todo el mundo le gusta iPhone. Así que si quieren ganar usuarios van a tener que lanzarlo para lo que son iPhones y lo otro que es iOS y Android. ¿Qué más estuvieron presentando ayer? Dejamos a Apple del lado y vamos a hablar de Sony. También compañía japonesa. Presentó su nueva PlayStation 4. Una PlayStation 4 versión Slim y otra Pro. Así que tenemos el video introductorio de lo que es la Pro. PlayStation 4 Pro se lanza en noviembre. Va a estar costando 400 dólares. Y qué particularidades tiene. Bueno, video en 4K. Suma realidad virtual. Un disco duro de un terabyte. La vemos bastante grandecita ahí. Esto fue como un asterisco más de lo que se presentaba a Terpore. Que quedó al margen de lo que es la presentación de Apple. Este es uno de los juegos que se llama el gameplay de Seasonless. Que es más o menos un juego de aventura. Y podemos ver los gráficos que son increíbles. Entonces va a salir el 12 de noviembre la PlayStation 4 Pro. 400 dólares. Y la PlayStation 4 Slim a 300 dólares. También va a tener mejoras de la PlayStation 4 normal que tenemos ahora. Pero básicamente las mejoras son esas. Video de 4K. Posibilidad de tener realidad virtual. HDR para los colores. Para que sean más vivos. Y también va a sumar el modo de HDTV. ¿Qué es eso? Vamos a poder mirar Netflix. Películas y series desde la consola. Como que todo se va juntando ahora porque tenemos las consolas, los reproductores. Todo junto. Ya podés navegar en internet. Podés hacer todo con un solo aparato. Ya no está tan diferenciado. No, vos tenés el televisor. Tenés que comprarte también la consola de videojuegos. El reproductor de música. No, ahora viene todo en uno. Tiene que hacer cocina nomás de la PlayStation. Entonces uno no hace falta que se vaya hasta la cocina a buscar algo para comer. Dentro de poco. Que traiga una heladera también. O van a ser seguramente en microondas ahí que vos puedas jugar a los videojuegos y escuchar música. Entonces te cocinás. Una cocina con una pantalla mientras ves Netflix. Sí, no. Ya está en eso. LG estuvo presentando en el IFA en la semana pasada. Varios electrodomésticos, lavarropas, heladeras. Donde podés ver tele. Con pantalla transparente, con todo. Así que bueno, eso fue todo lo que les traje. Nos vemos mañana con Reviralizados. Y bueno, un buen fin de semana para los amantes de la tecnología. Mañana hablamos de redes sociales. Vale, Jera. Hasta mañana entonces. Te vemos en Reviralizados con todo lo que está pasando en las redes. Y nosotros lo esperamos a Rulo para el próximo bloque. Ya volvemos. Rulo para el próximo bloque.